Los reactores de Pemex que salieron hace algunas semanas de Tampico, Tamaulipas y que por su dimensión circulan a baja velocidad ya tomaron la carretera federal 57 a partir del Huizache con rumbo al sur del país específicamente a Tula Hidalgo por lo que las autoridades han dispuesto un operativo durante su cruce por territorio potosino Los módulos, los reactores atrasan su movimiento ¿Por qué? Porque tienen que ir quitando letreros grandes tienen que ir desmontando puentes tienen que ir quitando cables de luz todo lo que les afecte pues se le pide, se le invita a la población, a los conductores que sean un poco pacientes con el traslado, son de dimensiones excesivas van muy despacio, van a 5, 10 kilómetros por hora Los elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal realizan el acompañamiento en coordinación con la Guardia Nacional de los dos reactores y un módulo de convección que tienen una medida de aproximadamente 60 metros de largo y 8 metros de ancho así como 6 metros de alto con un peso aproximado de 600 toneladas Los contenedores continuarán su camino sobre el libramiento oriente hasta la delegación de La Pila, Santa María del Río y salir de San Luis Potosí rumbo al estado de Querétaro hasta Tula en el estado de Hidalgo Pertenecen a Pemex, vienen de Tampico vienen de Tampico, llegaron a Tula Hidalgo de ahí de Tula Hidalgo ingresan al crucero de La Viga que está en los límites entre San Luis y Tamaulipas es la carretera, el crucero es la carretera que va de Cerritos hacia Tula y la que va de El Huizache, del crucero de El Huizache a Ciudad del Maíz ese crucero de La Viga llegaron ahí iniciaron su movimiento en tres jornadas llegaron al entronque ahí en El Huizache y del Huizache iniciaron su movimiento en sentido contrario hacia San Luis Potosí La Secretaría de Seguridad y Proyección Ciudadana pidió a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades y tomar las debidas precauciones y rutas alternas ante el cierre parcial de la circulación de la carretera Federal 57 en el tramo San Luis Potosí-Matehuala en ambos sentidos Para Noticieros Cable RV Gilberto Rodríguez Salas